Deje llevar por las cosas lindas que tiene la vida. Muchas veces los seres humanos nos trascamos en las preocupaciones, en las frustraciones, en cosas que quizás hacen que se detenga nuestro camino hacia donde queremos llevar. Cuando, si de repente nos dejamos llevar por eso que queremos, de una forma un poco más natural, o sea, descansar un poco y hacer las cosas sin presión, todo va fluyendo mucho más rápido. Dime una cosa, lo que dices en tu ocasión lo practicas. Porque muchas veces cualquier persona es un poco difícil dejarse llevar, como puedo decir. Mira, es más, te enfocas en tus problemas, te enfocas en eso, te llenas un poco de negativismo y no te la vas a llevar. No, y algo muy importante, este tema por qué lo escribí, porque yo estaba trabajando en mi disco y quería contarle a la mente lo que fue la experiencia de hacer este segundo libro. En realidad no fue algo fácil, algo muy duro en el mercado de la música en el Ecuador. El Ecuador todavía está ganando credibilidad ante el público ecuatoriano. Entonces, en todo el trayecto de grabar el CD, la luchamos, la sufrimos, hubo buenas, hubo malas. Pero al final de esto, el dejarme llevar y el tener esa confianza en Dios, de saber que si yo perseguí algo con constancia, lo íbamos a lograr, fue lo que hizo tener el resultado del disco. Si no, nunca hubiera sido posible. Entonces, por eso quería compartir esta conversación con él. Bueno, nos tenemos que ir en un corto, pero antes de que usted escuche un poco el tema y me imagino que a las televidentes también. ¿Puedo decirlo, por favor? Por supuesto. Déjate llevar, por la fe que te motiva y te empujas a llegar. Déjate llevar. ¡Gracias!